Hace unos días, bueno no tanto unos días, simplemente me di cuenta que a finales de diciembre recibí un correo Ya lo tengo activado para recibir correos de YouTube cada que ocurra cierta actividad en mi canal Perdón, se me enfermo Recibí un correo que decía que una persona se había suscrito a mi canal Me llamó un poco la atención su nombre y dije, voy a checar si es quien creo que es porque se me hace muy parecido ese nickname Abrí el correo y vi que su avatar era exactamente igual que el que creí que me recordaba Entonces chequé su perfil y me di cuenta que esta persona tenía un link del foro de I Wanna Be The Guy Dije, ¿es esta persona realmente la que creo que es? Si le di link y efectivamente es la persona que realmente creía que era Esta persona había hecho un fangame Donde yo al momento de que vi un video, porque no recuerdo ni donde lo vi Vi un video y bueno, de hecho yo leí el tema y todo y el concepto me pareció muy interesante Vi el video y me pareció increíble lo que acababa de ver E incluso le comenté ahí de donde salió este tipo que es un genio La idea es brillante Esto fue lo que él hizo ¿Quién no reconoce esa canción? Ah, wow Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Axel y bienvenidos a... Oh, Dios mío, la regué Cometí un error terrible Esperen un segundo Ya está ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Axel y bienvenidos a este video de pretemporada Aunque yo creo que ya va a ser la temporada oficial Y... Estamos viendo como acaban de ver esa Iwanae de Boing Eh... Esto de hecho... Oh, fuck, olvidé eso Jajaja, cacalite Este... Este de hecho es el segundo round que juego Es decir, la segunda vez que lo juego Debido a que... Yo había ya este... Perdón, ya había... Grabado esto Ya lo había jugado Oh, mierda Se me han olvidado algunas cosas Este... Ya lo había jugado solamente que... Que cometí un error Al momento de antes... Este, momentos antes de grabar Y yo, 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 yo había utilizado Alargué Había utilizado este programa, el Camtasia Para grabar otras cosas Pero para lo que estaba ocupándolo grabar Necesitaba el... Ah, puta madre Necesitaba grabar este... La mezcla estéreo Así que... ¿Qué dios me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creí que podía pisar ahí? Entonces, este... Esto... Yo ya lo jugué Eh... Ya terminé incluso en el video Terminé el fan Esto no lo sabía Y esto de hecho ahora sí lo sé Porque ya este... Porque repito que ya lo jugué Es un item secreto No sé que hagan La mera verdad Solamente sé que es un item secreto Y ya Ya lo averiguaremos Pero este es un fan... Un fan game Bueno En el... Foro Bueno En el foro lo pone como un minijuego Y hasta cierto punto lo es Porque el juego es muy corto Les digo que yo la lo... Lo había terminado con este... La vez anterior Esto ya me había tardado un buen Pero ya este... Lo voy a pasar rápido Bueno, no... Es que no... No se trata... No que lo voy a pasar rápido Sino como... Como ya la regué No morí Este... Como ya lo pasé una vez Ya sé como... Ya sé como jugarlo Y este... Ya... Ya voy muy avanzado De hecho Siento... Ay Dios Se me había olvidado eso Se me había olvidado Me gustó mucho la música Que he utilizado en este juego Espero que la puedan escuchar Pasemos con algo de información O mejor dicho Un saludo muy grande A todos ustedes Que bueno es estar grabando otra vez Muy bien En el video... Bueno En la versión que no pude grabar mi voz En la que estuve diciendo muchas estupideces A decir, ¿verdad? Esa parte me molesta Había comentado que No tenía ni puta idea De lo que iba a grabar O sea ¡Qué pendejo! O sea Ya este... A estas... ¡O que la chingue la verga! Ya está Que a estas alturas Así de... De enero Que ya este... Pues que ya prácticamente Ya va a empezar la temporada Este... No tú chinga tu madre Pinches ahí A ti no te agarro Ok Ya salvé Van a ver por qué no Imagínense ¿Qué pasa si esa parte De repente? Ah Cuando encontré eso Cómo me molesté Ah Me enojé demasiado Este... Mente madres Le dije al... Yo por lo regular Ya saben que insulto mucho Al creador Cuando encuentro algo Que me molesta Y sí le dije cosas Obviamente no es en serio O sea Son este... Son cosas que ocurren Pues y... Y pues no Obviamente no No lo digo en serio Obviamente O sea O sea El plan del juego es ese Molestar O sea Y pues es un Algún comentario No Yo creo que todo lo dicho En un... En un fangay No debe de ser para nada Puta madre Se me ha olvidado Esa también Que no me mata Es... Ningún comentario Que se haga dentro de un fangay Tiene que hacer Para tomarse en serio A menos que se diga Lo contrario Pero pues bueno Puta madre Se me ha olvidado Les digo Este no Había dicho Que no tenía Ni puta idea De qué jugar Pero... Recordé Varias cosas Una de ellas Es Un suscriptor No Una de ellas Fue un suscriptor Que este... Me pidió de favor ¿Qué pendejada hice? Que me pidió de favor Que este... Que jugara un hack room No me acuerdo Creo que era el Donkey Kong Country 2 O el 1 No me acuerdo Decir verdad Ay Qué pendejo Ni siquiera puedo decir Que estoy oxidado Porque uno nunca se oxida De estos juegos Un plataformero Como estos De Ibuena Vida Gay Uno nunca se... Uno nunca se oxida O sea Son... ¿Cómo se llama? Son juegos De toda la puta vida Son juegos Que uno juega Desde la pinche infancia Y esto que me está ocurriendo A mí Es ofensivo Hacia mi persona Me siento ofendido Por mi propia estupidez Ajá Vaya Qué pendejo Esa parte la pasé A la primera Nunca había muerto En esa parte De hecho Qué pendejo Nunca había muerto En esa parte La verga Qué pendeja Qué pendeja Ya está cabrón Va a ser ese fangame Bueno no ese fangame Ese hack rom Lo voy a jugar No sé hasta cuánto O sea Supuestamente Qué pendejo Supuestamente El fangame Es muy complicado Que nadie lo ha podido acabar Dicen Dicen A mí no me digan nada Y pues Voy a probarlo A ver qué tal Está Y no sé Qué tanto Vaya a jugar De ese Pinche No Ese no No Ese también Es falso Ajá Perfecto Es falso Miren Ah no salió Ni modo A ver Bueno Se me ha olvidado Sí Ay wey Bueno Creo que hay otro Más adelante Ah ya está ahí Hijo de su puta madre He olvidado Ese Ah Pinche bowser Y Como Como recordatorio Yo había pedido De favor Que comentaran Que pinche fangame Quieren que jugaran Solamente Un fangame Fue dicho Y fue I wanna be myself Que ella mismo Ya lo había jugado Hace tiempo Lo había probado Se me olvidó eso El detalle está Que I wanna be myself Este Es Me pasa a mí Un error Qué mierda Me mató No sé No tengo Ah la caja azul Ok No sabía eso Nunca la toqué En el En el tiempo El día que lo jugué Nunca la toqué Este Así como Putas Pude sobrevivir Eso Ya está No Aquí si no era Era Así Un brinco Y luego ya Así me Era Les digo Me ocurre a mí Un error Y ese error Según el creador Lo va a actualizar En un parche Que salía Hace dos semanas Le di aviso De ese error Que yo tenía Hace dos semanas Pendejos Se me olvidó Brincar Y creo que No lo he actualizado Me parece que No Lo más seguro Es que no Y Este Así que Lo más seguro Es que lo deje ahí Y este Y juegue otra cosa Mientras Lo voy a jugar Pero Hasta que se actualice Yo no tengo ese error Porque es un error Demasiado molesto Que me sale Cada room Que cruzo Y no estoy Para estar dándole Enter a esta madre Cada 5 minutos Bueno Este es el jefe final Y lo siento mucho Spriter Pero tu jefe final Tiene un fallo Terrible 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 Yo no soy un reviewer Y no soy nadie Para decirte Porque Que tienes que corregir Al final de cuentas Es tu juego Pero te voy a mostrar Por qué tiene un fallo Muy grande Este jefe Ajá Ya me acordé Como lo hice Era así Así Si estás aquí Spriter No pasa Absolutamente Nada Así como Si estás aquí No pasa Absolutamente Nada Haciendo esto Solamente Es Matar a este jefe Me costó Muy poco tiempo De hecho En el video original Me hizo un único hielo Por estúpido Pero Pero lo logré matar Te digo Spriter No No es nada personal Puedes hacer lo que quieras Pero yo creo que Este Que si sería bueno Que es bueno Este Indicarte que Que está este Este fallo Recuerdo que decía Que sus madres Tenían forma de pasos Así como de huellas De pie Pero después dije No Mira la dinamita El jefe Es un tanto Es sencillo De hecho No 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 Es tan difícil Como siempre Como siempre Lo más difícil De un Este De un Fan game Son los jefes Así no le quito mérito Porque si La verdad Lo más difícil De un fan game Es un jefe Porque no sabes Que puedes hacer No sé Simplemente He visto muchos Este Fan games Buenísimos En plataforma Y en idea Y Que fallan mucho En materia de jefes Que por cierto Tengo que Este Darle Una Una Felicitación Grandísima A Spider Porque se ve Que tiene Un futuro Demasiado Prometedor Como creador De fan games De hecho Voy a jugar Su fan game Porque Es Wow Esperen Lo mejor Y listo Termina Termine Ya Esto No sé Cuánto Me tardé No tengo Abierto El El Cronómetro Del Camptasia Para verlo A ver Ahorita Lo abro No Mejor Lo abro Ahorita Al final Pero quiero Tomar Todas Las monedas No te las Tomé Todas Nomás Este Como ya Me había tardado Mucho En grabar Dije Voy a Hacer Este Vídeo Lo más Corto Posible Y no Me tomé El tiempo De grabarlo Pero siento Que no Me tardé Mucho Bueno Obviamente No me Tarde Absolutamente Casi Nada Les digo La pinche Práctica De haberlo Jugado Esto Sirvió De Algo El Que me haya Fallado Camptasia Fue Un No sé Si fue De Algo Bueno Algo Malo Yo creo Que fue Algo Malo Porque A pesar De que Me sirvió De práctica Para este Juego Fue Algo Malo Porque Quitó Muchísimas Expresiones Que había Hecho Quitó Muchas Sorpresas Quitó Mucho Humor Al Video Pero Pues Bueno Ah Ahora Si Miren De hecho Cuando Terminé Cuando Terminé El juego Este Había Una Un Algo Aquí Una Tapa Como Que Algo Que cubría Esta Parte Arriba Vamos A ver Que hay Aquí Ah Otro Warp Que Diablos Ese es el secreto Mejor guardado Que Tiene El Juego Definitivamente Que Hay Aquí En SD Ok Es Esto Bueno Ya Terminé El Fang Ya Vieron El Secreto Mejor Guardado De Este Juego Y Yo Creo Y Pues Ya Es Tanto Un Tanto Ridículo Seguir Jugando Este Esta Sección Y Bueno Dejémoslo Ahí Y Este Es El Primer Video De Como La Mala Vida Pero No Se Donde Lo Pondría Quizá Random Quizá No Le Deje Título No Tengan La Menor Idea Pero Espero Que Les Haya Gustado Este Pequeño Funging Tan Bien Como A mi Me Gusto O Tanto Como A mi Me Gusto Mejor Dicho Y Voy Dejarle Ese Link En La Descripción El Link Como Siempre Es Proporcionado Por Este La Persona Que Lo Utilizó Si Esta Persona Ocupa Un Link Especial Pues Él Lo Pone Punto Yo Solamente Lo Utilizo Bueno Yo Soy Excel Chequen La Página Chequen El Canal Chequen Sus Videos Chequen Sus Videos Chequen Los Videos Los Míos Los Que Quieran No Me Interesa Es Muy Subida Pásense A sus Amigos Denme Un Like Si Por Ahora Síganme En Twitter Es El Primer Video Deja Un Comentario No Cés Cabrón Y Compártelo Con Tus Amigos Dale Click En Compartir Ahí Se Comparte Automáticamente Nos Vemos Después Adiós